Vamos con este videito casi desesperado, que filmo casi un poco como arrepentido. Yo dije que no iba a filmar este video, que no, porque realmente no me daba, no tenía... No tenía mucho que decir. Brasil es Brasil, Brasil es Brasil, Brasil es Brasil. ¿Qué es lo que tiene Brasil? Brasil tiene todo, todo, absolutamente todo. No inventaron el fútbol, no crearon el fútbol, pero son los que recogieron esa pelota y la han escrudiñado, y la han revisado, y la han abierto, y la han vuelto a coser, la han reboleado por los aires, la han recogido desde diversas aristas, lo juegan en la pista, sobre el asfalto, lo juegan sobre la montaña, lo juegan sobre la playa, mucho y mucho, y mucho, cosa curiosa, y mucho. Lo juegan tipo fútbol voley, el brasilero hace jueguitos con la pelota, los muchachos, las chicas. Han hecho del fútbol una pasión, su idioma portugués, sus frijoles, su arroz graneado, es decir, esa combinación, ¿no? El fútbol es parte del ADN brasilero, olvidémonos de los cinco mundiales, hay un mundial ahí medio fulero, un mundial medio fulero, el del 94, no se gana un mundial por penales, a mí me parece una barbaridad, ganar un mundial por penales, qué vergüenza. Se ganó por penales, corríjame si estoy equivocado, se ganó por penales o fue el del 2002, el de Corea-Japón, ¿cuál se ganó por penales? Bueno, Brasil ganó un mundial por penales, es una vergüenza. El tema que hoy jugamos contra Brasil en Lima, en Lima, es que mínimo, mínimo, Perú tiene que hacerse respetar, Perú tiene equipo, tiene una defensa sólida, que es lo más importante, tiene una defensa sólida, tiene una defensa sólida, afiatada, cristalizada, ¿no? Es una defensa que está en capacidad de ponerse enfrente al más machito, digamos, ¿no? Y en este caso Brasil, Brasil, que tiene jugadores por todo el mundo, pero sobre todo en las ligas más importantes, en la liga inglesa, en la liga española, en la liga francesa, en la liga alemana, que saca campeonatos, saca la Champions, saca la Europa League, no es cualquier país exportador de jugadores. Por eso cuando la gente dice Brasil es Brasil, es que Brasil es Brasil, es que es la verdad, es que es la verdad, cuando un argentino, un uruguayo, se pone enfrente a Brasil y dice, puta madre, Brasil es Brasil, para que te lo digan los periodistas argentinos, los periodistas uruguayos, Brasil es Brasil, es porque Brasil es Brasil, Brasil es Brasil, no hay con qué darle, no hay con qué darle, no hay con qué darle, Brasil es Brasil. No importa que esté o no esté Firmino, que esté o no esté Neymar, que esté o que no esté Gabriel Jesús, que mierda, Brasil tiene uno, tiene otro. Abres un hueco y salen 15, de aparte tienen 15 años, 16 años, 17 años. Brasil es Brasil, pero Perú tiene con qué, Perú tiene con qué, Perú tiene con qué, no solamente tiene con qué, lo tenemos a Gareca, lo tenemos a Gareca ahí en la Videna, lo tenemos a Gareca, Perú tiene 5 años de formación de equipo, tiene un equipo consolidado, ok, y esa es la opción que tiene Perú. De demostrar que es un equipo consolidado, que es un equipo que tiene piso, que pisa bien, que pisa bien, que se para bien en el campo, que sabe que tiene un rival de peso, pero que no le tiene miedo. De más está señalar los tres partidos de los que venimos premunidos del año 2019, que sirven y sirven de mucho, porque de alguna manera, desde el vestuario se le perdió el miedo a Brasil, ok, no es que Perú le tuviera miedo, sino que en realidad no le hemos ganado mucho, menos en eliminatorias mundialistas, que es lo más importante, ok. Vamos, sincerémonos, ¿qué importa la Copa América? ¿Qué importa la Copa América? Es un torneo para el que Uruguay va simplemente a promover jugadores para Europa, Brasil va simplemente a practicar, a entrenar, la Argentina va simplemente a ver si recupera un título después de 24 o 25 años, es un torneo, es un torneo irrelevante casi para esos tres países, nos interesan a nosotros, y por supuesto a Chile, que nunca había sacado un torneo en 99 años, 99 años, ojo, eh, 99 años. Los partidos importantes son los de eliminatorias, clasificatorias, mundialistas y el mundial, son los únicos que cuentan en realidad, los demás son el resto, y los amistosos, claro, para observar, para probar jugadores, para ir midiendo fuerzas, volumen de fútbol y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que tiene que suceder hoy? El objetivo de Perú es no perder, no perder, no podemos perder otra vez en Lima, como perdimos las eliminatorias pasadas 2-0, eso no tiene que acontecer el día de hoy. Ni perder por 1-0, ni perder 2-1, ni 3-2, ni 4-3, ni 5-4, ni menos que no metan una goleada en Lima. Perú no tiene que perder, el objetivo de hoy, mínimo, mínimo, prioridad, número 1, número 1, es empatar, es la prioridad número 1, tiene que ser la prioridad número 1 de Gareca, empatar el partido, por lo menos lo dije en el anterior video anterior. Perú debe buscar, por lo menos, por lo menos, sacar un empate, Perú debe buscar la victoria, Perú tiene con qué, Perú tiene con qué, tiene con qué, está en capacidad, está en capacidad de lograr una victoria. Y un poco jugarse la lotería también. Perú va a necesitar de una pequeña dosis de suerte, como todo en la vida. En la vida la suerte es importantísima. Yo he tenido mucha suerte, yo me he encontrado dos o tres pelotas en el área que las he sabido aprovechar y estuve preparado, obviamente. Si no es muy difícil aprovecharlas, ¿ok? Perú tiene que aprovechar las oportunidades. Hoy, hoy, va a ser, hoy es el gran reto de Perú de estar frente al arco y liquidar el partido. Perú hoy tiene que consumar, tiene que consumar. Si Perú tiene oportunidades, tienen, tienen que ser consumadas. Perú tiene que definir, tiene que definir. Hoy, si tiene seis o siete oportunidades frente al arco, tiene que definir. Uno o dos. Si Brasil se pone adelante, Perú va a tener que hacer dos goles. Dos uno. O uno cero. Lo que sea. Perú tiene que estar en capacidad de definir. Que es lo que le trajo Gareca a Perú. Capacidad de definición. Hoy no se pueden perder oportunidades. Perú no puede perder oportunidades hoy. Tiene que estar afilado, este, Luis Díaz. Y si entra Zúcar, sería una muy buena opción para darle la oportunidad a Zúcar. Sería interesantísimo que Zúcar tenga una oportunidad. Este es, este es el gran momento, el gran momento, el gran momento de Perú. El gran momento de Perú de demostrar que estamos para cosas grandes. Que estamos para cosas grandes. Que estamos para cosas grandes. Que estamos para cosas grandes, señores. Que estamos para cosas grandes. Yo soy psicólogo. Es muy jodido que te metan 5-0 en una Copa América. Es muy jodido. Y que después te tengas que volver a encontrar con ese mismo equipo, tres, cuatro días después, en una final. En una final. Perú tiene los huevos bien puestos. Es jodido que te metan 5-0. Un 5-0 es casi un despido. Es un despido. Como que te despidan de la compañía. Locos, no tienes capacidad. No tienes valor. Tu performance es bajísimo. Te tienes que ir. Lo siento mucho. Te tenemos que despedir. Eso es prácticamente lo que dijo Brasil a Perú cuando le metió 5-0. Y después se lo encontró en la final. Cosa curiosa. Perú tiene cojones. Los tiene bien puestos. Y esta vez tiene que demostrar que está para cosas grandes. Hoy, este partido, este partido. Es la plataforma para lo que viene contra Chile en Santiago. Y contra la Argentina en Lima. El próximo mes, si no me equivoco, en noviembre. Tenemos esos dos partidos interesantísimos. Los dos muy interesantes. Eso fue. Perú le perdió el miedo a Brasil. Cosa curiosa. Perú le hace muy buenos partidos a la Argentina. Pero a Brasil, el país que le hace muy buenos partidos, es Chile. Es Chile. Chile no le tiene miedo a Brasil. Chile tiene mucho miedo a la Argentina. La Argentina es el abuelito, es el papá de Chile. Perú no le tiene miedo a la Argentina. Le juega de tú a tú. Es más, es el único país que lo ha dejado sin mundial. México 70. Perú no le tiene miedo a Brasil últimamente. Perú tiene que buscar por lo menos, por lo menos, pero por lo menos, el empate. El empate. Por lo menos. Que si fuera un empate, que yo estaría tranquilo, sinceramente, Brasil es un monstruo de equipo. Es un monstruo de equipo. Es un animal de equipo. Un empate es suficiente. Yo soy una persona de venta. Yo sé cuando un producto no se está vendiendo bien. Y cuando alcanza cierto límite, yo sé más o menos cuáles son los números que tendrían que colocarse en el mercado para que el producto, de alguna manera, recupere la inversión que ha hecho la compañía. ¿Ok? En términos de marketing, de advertising, de logística, de todo lo que implica lanzar un producto. Lo mínimo que tenemos que lograr el día de hoy, lo mínimo, lo mínimo, y no es ser el loser, el perdedor, no es tener una visión fatalista. No, 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 no. Es simplemente ser realista. Brasil es Brasil. Es un monstruo. Es un monstruo. Pero al que se le puede ganar. Qué rico serían tres puntos, carajo. Qué rico serían tres puntos. Tres puntos, Dios mío. Tres puntos. Sumaríamos cuatro. Después de un empate en Asunción, un empate en Asunción valiosísimo, valiosísimo, valiosísimo. Valiosísimo. Yo soy Miguel, de South Beach, Florida. Esta camiseta, loco. Esta camiseta, hoy, hoy, hoy la peleamos. Hoy la peleamos. Adiós. Chao, chao. Yo soy Miguel, de South Beach, Florida. Adiós. Chao, chao.